Esto del certamen me tiene muy nerviosa. No sé si voy a ser capaz de subirme al escenario y declamar mis poesías. Claro que podrás, Celia. Te subirás al escenario, mirarás a Víctor Dumas a los ojos que estarán en primera fila y los versos saldrán de tu boca con una adicción perfecta. Habló la voz de la experiencia. Te parecerá una tontería, pero es mejor actuar para una persona sola que no para el público en general. No me parece una tontería. Ah. ¿Qué te parece si invito a Víctor a cenar? ¿Y crees que se va a comportar como un profesor de la Sorbona culto y educado o tendremos al excéntrico, vanguardista e imprevisible? Me temo que vendrán ambos. Pero me sabe mal que pasen las Navidades lejos de su familia. Bueno, a padre le encantaba que en la mesa viese cuanta más gente mejor. ¿Recuerdas aquel año que invitó a un obrero de la fábrica? ¿Cómo se llamaba? Plácido. Creo que se llamaba Plácido. Era un hombre extraño y daba un poco de miedo, pero todavía recuerdo todas las historias que nos contó. Hoy ha estado aquí Isabel Guzmán y cada vez que viene hablamos de padre. ¿Y esa cara tan triste es solo por padre? No, no solo es por eso. Francisca, lo que le ha pasado a Gabriel es muy injusto. Y yo me siento muy culpable, Celia. Pero nosotras no podemos hacer nada. El único que puede ayudarle es Bernardo. Ya lo sé. ¿Y ahora de qué te ríes? Estaba pensando en la cena. Víctor y don Luis, Germán y Salvador, doña Dolores y nosotras. Creo que a padre le haría muy feliz ver la mesa tan llena. Un poema, un poema que tenga la palabra nieve. Yo, lo que me quita en fuego, me lo da en nieve. La mano que tus ojos me recatan. Y no es menos rigor con el que me mata, ni menos llamas su blancura mueve. Elisa. Parece que este año vamos a continuar con la tradición de cenar juntas por Navidad. Cuánto me alegro de que estés aquí. Todas nos alegramos. Ve a cambiarte, anda. Te esperamos. Me echó como si fuera un trapo viejo. No me quiere. Nunca me ha querido. Vamos arriba. No es momento para hablar de esto. Yo también tengo que cambiarme, así que te acompaño. A la mayoría de mis hermanos las conoces. El resto son parte de la familia. No tengo tiempo para más formalismos. Ya llegó Navidad, ya llegó Navidad, ya empiezo ya a cantar. Hoy los ángeles cantan. Hoy los ángeles cantan, los pastores se van corriendo hacia el portal. Llegarán hasta los reyes y las campanas sonarán. Dindán, las estrellas se van corriendo hacia el portal. Llegarán hasta los reyes y las campanas sonarán. Tintan, las estrellas se van corriendo hacia el portal. Tintan las estrellas guiarán. Dígame, joven, ¿es usted novio formal de la señorita Celia? No, doña Dolores. Es solo un amigo. Un gran amigo tiene que ser para que lo sientes a la mesa familiar. En realidad, yo he venido a amenizar la velada con mis versos. ¿Usted sabe que cualquier acto de la vida puede convertirse en un acto artístico? Sí, y cualquier acto de la vida también puede convertirse en algo tremendamente estúpido. Sí, 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 también. Dolores es un acto artístico en sí misma. La señorita Blanca me ha encomendado que haga el brindis de esta noche. Creo que es obligado dedicar un momento a la memoria de don Fernando. Puedo decir sin miedo a equivocarme que todos los que le conocimos le apreciábamos. Hoy, en esta mesa falta él. Pero está vivo nuestro recuerdo y eso es lo realmente importante. Sé, creo que todos lo sabemos, que no ha sido una tarea fácil la de reunirnos alrededor de esta mesa. Por eso creo que debemos estar muy agradecidos a todas y cada una de las hermanas Silva. Están empeñadas en que seamos una buena familia, bien avenida. ¿Y qué demonios parece que lo van a conseguir? ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por acogerme hoy y por dejarme pasar la noche buena en esta casa. Ahora tendré que buscar otro sitio para irme. Tú no te vas a ninguna parte, esta es tu casa y aquí te quedas. Adela, sé lo mal que me he portado con todas. Es que me vienen a la cabeza todas las cosas malas que os he dicho y... Ni te imaginas el daño que nos has hecho, Elisa. Bueno, en Navidad se perdona a todo el mundo, pues también la perdonamos a ella. Todas hemos soñado miles de veces con tu regreso a casa. Bueno, yo creo que nos estamos dejando llevar un poco por la emoción del momento. Es que lo sabía. Sabía que Diana no iba a ser capaz de perdonarla. No, no, yo no he dicho que no te vaya a perdonar. Pero si quieres volver a esta casa, tendrás que cumplir con unas condiciones. ¿Condiciones? Sí, Adela, condiciones. Un código de conducta, llámalo como quieras. Elisa nos ha despreciado y ha procurado nuestro mal. Yo la quiero mucho, pero ahora ella tiene que demostrar que también nos quiere a nosotros. Yo ya os he dicho que todos estos meses para mí han sido un infierno. Que el tío Ricardo me ha manejado a su antojo sin que yo me diera cuenta. He estado ciega y lo sé. Pero también sé que... Padre me perdonaría. Tienes meses llamando padre al tío Ricardo. Pero mi verdadero padre es el vuestro. El que me crió. Yo creo en su arrepentimiento. Y yo quiero creer. Pero Diana tiene razón. No podemos perdonarla así sin más. Tendrás que ganarte nuestra confianza día a día. Y pienso hacerlo. Pienso pagar por todo lo que os ha hecho pasar. ¿De verdad? La primera condición está clara. No volverás a ver al tío Ricardo. Bienvenida a esta casa. Aunque no te lo creas, te hemos echado mucho de menos. Venga, que nos vamos a llegar a la misa del gallo. Vamos ya. ¿A la misa del gallo? Sí. Bueno, yo prefiero quedarme con los hombres tomando un licor. Has vuelto a casa y por lo tanto al orden familiar. Y la noche de Nochebuena se va a la misa del gallo. Exactamente. ¿Pero lo hiciste tú precisamente? Que siempre buscabas alguna excusa. ¿Es eso verdad, Celia? Sí, sí, decía que le dolía la tripa. No te lo puedo creer. No me delates. Vámonos ya, venga, por favor. Vamos. No, no me apetece. Diana. Me duele la tripa. Vamos. Vamos, Diana. Qué hojita. Cuidado. 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 Cuidado.